A ver, papi, uy, 5 minutos y no fue, y hablaba que tenía un c***o. Estamos con una de las protagonistas de A250 la Cuba Libre, estamos con Samantha Gray, ya la conocen obviamente, bienvenida a Machala. Sí, estoy muy feliz de estar en Machala y embarazada. Embarazadota. No soy yo, es La Cojuda, que es el personaje que hago en A250 la Cuba Libre, que me encanta hacerlo porque es súper diferente a mí. Yo trato de ser la más recatada y tranquilita posible. No soy santo de devoción, pero trato de ser súper limpia en la conversación, no decir mucho. Este es todo, lo contrario, tú otra mitad, tú otra acá. Entonces, sería muy bueno que vengan a verlo, la gente se pasa matando de risa. A la gente le gusta que la trate mal. Entonces, los hombres les decimos, ay, eres... no, no te voy a decir que... Pero no se ríen, solo se ríen. Se ríen cuando los hacemos leña. Entonces, si tienen a alguien que les caiga mal, tráiganlo para hacerle leña. Hoy, hoy sábado, tenemos la segunda función. Así es, hoy sábado tenemos la segunda y última función. Que no pueden perderse. No se la pueden perder y ahí ya nos regresamos a Boyaquil. Pero estamos muy emocionados. También vamos a estar en manto. Nos vamos a ir haciendo este show que, gracias a Dios, a la gente le ha gustado. Salimos un poquito de la obra. Se viene ya la segunda temporada de una serie, una historia. Que se volvió un éxito total. Nos cuenta la historia de una querida de Ecuador, que es tu mamita. Sí, estamos emocionados porque al fin ya salió la fecha de estreno. Es el 20 de agosto. Desde el año pasado sabíamos que iba a ser agosto, pero bueno, siempre se guarda hasta el final. Este año lo han dicho rapidito, pero estamos felices. Estamos felices de que puedan ver este trabajo que ha unido a talento maravilloso. Que ha unido corazones, que le hemos puesto mucho empeño. Que costó muchísimo hacer. Que tiene mucho trabajo, no solo actoral, sino a nivel de producción. Y estoy orgullosa de ese trabajo sin aún verlo. Espero que ya viéndolo diga, bueno, valió la pena tanto sufrimiento y tantas lágrimas de sangre. Entonces sí, estoy emocionada. Oye, por cierto, si viene el cumpleaños de alguien muy querido, obviamente para ti. Sí, el domingo. O sea, yo salgo aquí de Machala y voy a estar subiendo fotitos del cumpleaños en mis redes. Así es que lo pueden ver. Yo sé que mucha gente nos envía mensajes de cariño. Y por eso es que suelo compartir cositas de él. Pero ahí trato de ser bastante recatada con la parte de mi familia. Pero por eso, porque sé el cariño que le han dado. ¿Te has convertido en una figura materna, pues, obviamente? Igual tengo el apoyo de mi familia siempre. No es que haya dejado de ser una... Bueno, ya no soy adolescente, pero joven. Puedo salir, disfrutar, aprender también. Puedo tomarme mis seminarios, mis cursos, seguir creciendo como artista. Y eso ha sido solo por el apoyo de mi familia. Que sigan los éxitos. Bueno, un besito para toda la gente de Octava TV. Soy Samantha Gray y me encanta ser en Machala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!